48, entrando los deportistas en la acción de la oposición de Pablo Escobar de Antioquia entrando para el tercero, Michael Ochoa de Antioquia entrando el número 106, ahora el corredor de Antioquia se trata de Andrés Altarriaga van pasando los deportistas ya por la última recta Tolima, Antioquia, Antioquia, nos vamos ahora con la banda número 36 expertos 15 años cuando aparecen ya los deportistas Camilo Londoño, Carlos Rodríguez, Luis Durán, Santiago Nieto, José Lesfer, Elian Restrepo, Samuel Mejía, Sebastián Pardagán van pasando los deportistas ahora por la segunda recta el que viene el número 331 por la primera, Carlos Rodríguez de Bogotá va entrando Nieto, el corredor de Antioquia se trata de Andrés Trepo también de Antioquia para la tercera posición van llegando el día por la última recta sigue Bogotá por la primera, Antioquia por la segunda y por la tercera va entrando el corredor de Línea Eta entraba el de Antioquia 31 de la Rodríguez ahí entraba Elian Restrepo y Santiago